Decirte que me pienso equivocar Y a contarte algo que no puedo guardar Ya lo intenté No aguanto más Gracias por continuar con nosotros Y tenemos interesante tema para ustedes Ahora mismo tenemos que comentarles algo Miren lo que yo tengo en mi mano Y esto es nada más una muestra Ustedes quieren ir al concierto de Ricky Martin Se viene por fiestas de Cuenca A ver, hágale, hágale un súper zoom, 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 zoom Sí, sí, sí Este 3 de noviembre las fiestas de Cuenca se viven mejor Aquí en Cuenca, en nuestra ciudad Vamos a recibir, creo que a muchísimos, muchísimos turistas Que vienen de todas las partes de nuestro país Porque es el único concierto que se dará en el Ecuador Aquí en Cuenca vamos a tener el privilegio De recibir al gran artista internacional Ricky Martin Que se viene con un show espectacular No se imaginan, luces, el tema también de pantallas Toda la producción se va a armar Inclusive, les comento, el escenario O una semana de anticipación Si ustedes quieren tener estas entradas Por favor, no se pueden despegar De toda la programación de Unción Televisión Y también de nuestras redes sociales Porque tenemos muchísimas, muchísimas entradas Para poder compartirlas con ustedes ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Correcto? ¿De acuerdo? Muy bien Entonces, dicho esto, ustedes ya saben Que van a poder participar en estos próximos días Para que sean parte de este gran concierto Que se viene este 3 de noviembre En el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Con Ricky Martin, estrella a nivel internacional Sí, un gran artista Bueno, después de esto Vamos a ir inmediatamente a Llegauna Pau Que tiene al siguiente grupo de candidatas Vamos a seguir conversando con ellas Y ahora mismo nos vamos para allá Venga, venga por acá Porque sabe qué Estamos muy rodeados de belleza Unción Televisión El día de hoy está revestido De las reinas De las candidatas a reinas de Cuenca Así es que estamos con ellas Y queremos conocer siempre un poquito más En esta ocasión estoy junto a Marcela León Y con ella vamos a comenzar Queremos que nos cuentes En qué estás proyectando Si es que tú llegas a ser reina Tu labor Muy buenos días Muchísimas gracias Paola Bueno, mi proyecto está basado En los niños y en las niñas De la ciudad de Cuenca Quienes se encuentran en situación De vulnerabilidad Como son desórdenes alimenticios Como es la anorexia La bulimia La obesidad Lo que yo quiero es ayudarles a ellos Para que tengan un crecimiento Tanto físico Como intelectual Óptimo Ya que bueno Los niños son el futuro De nuestra sociedad cuenca Quiero ayudarles Me ayudaría Mediante psicólogos Médicos Hospitales Centros de salud Para formar un equipo Y de esta manera Pueda lograr mis objetivos Gracias Qué importante es darnos cuenta De que podemos Hacer un cambio Y preocuparnos Por este asunto Por esta situación Tan difícil Que es la anorexia En verdad es diferente Es difícil Ahora Doménica Ayúdanos por favor Y cuéntanos Cuáles son tus proyectos En caso de que llegues a ser reina Hola Paula Buenos días Bueno Mi proyecto es Acerca de cómo reintegrar A personas que estuvieron Privadas de la libertad Nuevamente a la sociedad Yo escogí este tema Porque me encantaría Darles una nueva oportunidad De vida Que ellos recuperen Su familia Se recuperen socialmente Laboralmente Y sobre todo Que recuperen Su dignidad Como personas Necesario entender Que debemos ser inclusivos En cada una de las áreas Y las personas Privadas de la libertad Tienen también Tienen la posibilidad De reinsertarse Ahora Cristina Con Cristina Ortega Vamos a ver Qué es lo que ella nos cuenta Y qué nos dice Qué es lo que tú Estás planeando hacer En caso de que llegues a ser reina Buenos días Bueno Mi proyecto está destinado A las madres adolescentes solteras Bueno Lo que yo quisiera Es ayudarles Con ayuda psicológica Con el aporte De profesionales También quisiera Darles capacitaciones Para crear alianzas Con empresas públicas Y privadas Y sobre todo Que puedan ser Emprendedoras Sepan Seguir adelante Luchar por sus sueños Y sepan Ser el pilar Fundamental De su hogar Más que nada Y crearles a sus niños Porque los niños Son el futuro de la sociedad Qué importante Darnos cuenta también Esto de los niños A mí me parece maravilloso Siempre cuando nos enfocamos En ellos Tenemos un futuro No nos estamos enfocando Solamente en el presente de ellos Sino en un futuro Que va a cambiar muchísimo Cristina Y ahora Emilia Emilia Calle También tiene proyectos maravillosos Y vamos a compartirlos Buenos días Paola Estoy muy emocionada De estar aquí esta mañana Y bueno Más que nada Déjame contarte un poco De mi proyecto Mi proyecto se llama Entre manos cuencanos Lo llamé así Porque quiero trabajar En conjunto con la ciudad Y por los jóvenes En la correcional juvenil CAI Porque yo creo En las segundas oportunidades Para ellos Creo que una persona Puede establecerse Y así Conjuntamente Servir a nuestra ciudad Ser un profesional Y así Progresar en la vida Insertando a los jóvenes Todos podemos tener equivocaciones Todos podemos tener errores Pero muchos de estos errores Pueden ser solucionados Cuando hay un buen apoyo Y un impulso Levantar a la gente Chicas Ustedes están pensando En el resto Para poder hacer su gestión Y eso es lo que más necesitamos Siempre pensar El momento en que Trascendemos nosotros A través de las necesidades Del resto de personas Vamos a llegar bien lejos No fijándonos en nosotros ¿No es cierto? Ahora chicas Yo quisiera que me cuenten Cómo ha sido esta experiencia Que están teniendo Porque yo sé Que están teniendo Una vida sumamente intensa Pero sobre todo De mucha preparación Ustedes están recibiendo clases De todos los tipos Están recibiendo muchísima atención Porque Pame Malo Se ha dedicado muchísimo A esto ¿No es cierto? ¿Qué tipo de entrenamientos Están ustedes recibiendo? Cuéntanos tú primero Bueno Pau Hemos recibido de todo Desde danza Ensayos Hasta etiqueta Con Podemos decir que Estábamos en ensayos Con Andrés Vintimilla Que nos ha preparado Todas las noches Estamos ahí Dándole conjuntamente Y pues Ensayando siempre A tantas horas en la noche Pero él nos ha ayudado Y nos ha aportado tanto Para estar preparadas Para esa gran noche Importantísimo La preparación ¿No es cierto? ¿Cómo son? A ver ¿Cómo es tu día Cristina? ¿Te despiertas? ¿A qué hora? Cuéntanos todo el proceso De lo que están haciendo Realmente todo este proceso Ha sido una experiencia Muy enriquecedora para mí Creo que todas Hemos aprendido mucho Yo bueno Me despierto Me voy a la universidad ¿A qué hora usted se despierta señorita? A las seis de la mañana Ya Niña madrugadora Y me voy a la universidad Regreso Me arreglo un poco Y ya enseguida Salimos con el transporte Que es el Fernandito El que nos lleva De ahí tenemos todo el día Visitas de empresas Igual pasamos juntas Y ya hasta las diez de la noche Que tenemos casi entrenamiento Que llegamos a nuestras casas Y ya Eso sería todo Ahora Doménica Cuéntanos tú ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que? ¿Cómo han llegado a formar? Porque nosotros podemos percibir aquí Que no son No son No compiten entre ustedes Ustedes son un grupo de amigas Que están disfrutando De la vida Y aprendiendo juntas ¿Cómo lograron hacer eso? Realmente todas Desde que nos conocemos Ha sido un ambiente precioso Todas nos llevamos entre todas Y algo le sale mal a la una Todas estamos ahí para apoyarnos Y creo que es importante Porque más que competir entre nosotras Creo que es una competencia Con nosotras mismas Ya Ahora Marcela Por favor Cuéntanos Y yo quisiera que des Para terminar esta entrevista Un mensaje especial A toda esa ciudadanía cuenjana Que está conociéndoles A todas ustedes Bueno mi mensaje A todos y todas De la ciudadanía cuenjana Es que primero que nada Nos vean el 31 de octubre Por unción que se va a transmitir La elección de la reina Quiero Desearles lo mejor Que siempre Confíen en ustedes Y que todo lo que se proponen Lo puedan lograr Chicas Me da un gusto Tenerlas acá Sabemos Sabemos el corazón De cada una de ustedes Y saben que cualquiera Puede llegar a ser reina Pero el resto El resto va a estar apoyándolas Así es que vamos a saber De ustedes constantemente Y esperamos que sigan visitando ¿No da? Gracias Un gusto Un gusto de tenerlas acá Pero sabe que yo En este momento Les tengo que contar a ustedes Y a usted también en casa El mejor lugar Para que usted encuentre Todos los materiales De construcción Que usted necesita Ferretería Continental Si usted está construyendo O remodelando su hogar No dude en visitar Ferretería Continental Porque ellos tienen todo A los mejores precios Ubicados en la Remigio Crespo Y Loja Visítelos desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Atención ininterrumpida Y de primera Así es que Ferretería Continental Tiene todo lo que usted necesita Para la construcción Y remodelación De su hogar Con esto Yo voy a dar paso A mucho más Aquí en Viviunción Vamos a ver Mi conexión sigue marcando fuerte Voy a hacerte mía